Como en el Estudio Baseball me encuentro con Eugenio, el es de Nisao, que practicó en su juventud con Vladimir Guerrero. Hablaremos un poco de él y conoceremos parte de su historia. Él es un luchador, un bajador y ha demostrado que cuando se quiere se puede. Buenos días. Buen día, bueno, el nombre mío es Eugenio Germán, nacido de Nisao de Baní. Yo trato el tiempo, yo trato el tiempo, he practicado lo que es mi béisbol. Entonces, yo en Nisao se jugaba una pelota a lo que era campesino. Sí. Donde igual siempre hay que sacan todos los talentos en esta academia de béisbol. En ese entonces, en este practicado era con el, con el señor Glicien Mula. Mula. Es el estrenador de allá de los escuelos reales, con él lo que Vladigo firmó. Con él, esa era la persona que nosotros nos encontramos, ha practicado un béisbol. ¿Qué me llamó? Me llevó a mí, en el momento que yo estaba en una academia. A mí me mandan para mi casa un viernes. Sí. Tenía que ser un estrellado el lunes. No existí porque amanecí en una chamaquita que tenía amores. Y todo el resto de días, encerrado. Ay, 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 ay. Entonces, el lunes cuando yo fui, que iba a tirar, no tiré ninguna cuarta de lo que yo tiraba. Qué bien. Tú comenzaste a jugar a amateur, ¿no, verdad? A amateur. De muy jovencito. Luego que tú no logras firmar, tú decides abandonar la pelota. A restirar. Qué bien. Pero ahora, Eugenio, tú tienes una academia de béisbol. La práctica a algunos jóvenes. ¿Qué significa para ti tú enseñar a otros lo que tú aprendiste en tu momento? Y a la vez, tú viste al lado de uno que ahora es Salón de la Fama, Vladimir Guerrero. Mira, la certeza que me ha llevado de esta carrera, quizá yo en el pasado yo no llegué. Pero yo con el poder del Señor, yo voy a lograr mi objetivo. ¿Dónde cuál? Yo tengo ya tres muchachos en cadena diferente. ¿Dónde cuál? Ahora, el mío, el hijo mío, posiblemente en el 2021, va a ser uno de los propietarios más caros, con Dios mediante, que ese mío. ¿Entendió? Entonces, por eso quizá a mí todo el tiempo me ha llenado de gallardía, de seguir trabajando con los jóvenes, para sacar a los jóvenes de la delincuencia, de la prisión como está esto. Y por eso yo todo el tiempo he luchado por ese sueño, para seguir con los jóvenes hacia adelante. Qué bien. Eugenio, háblame un poquito de Vladimir Guerrero. Tú que estuviste con él en su momento, me contaba fuera de cámara, que tú lo relajabas a él. Sí, nosotros todo el tiempo lo relajábamos siempre a él, porque siempre le iba con pantalón roto al play. Pero que todo el tiempo ha sido un muchacho, fue todo el tiempo un atleta que nunca he sido una vez, con su risa todo el tiempo, compartiendo con todo el mundo. Es una persona que cuando era niño, él compartía con todo el mundo. Y con todo y todo eso, después que yo lo dejo de practicar, duro dos años trabajando con ellos, como que en la finca que ellos tenían, ahí yo era el encargado de una corte de melón que él tenía. Yo era el encargado en ese entonces de estar al frente de todos los trabajos de la llena finca. ¿Qué pasa? De ser alguien que relajaba a alguien, a ser empleado de esa persona. Pero cuánta humildad se necesita para tú, darle el valor que se merece a Vladimir Guerrero. Él se fajó y logró ser una persona de éxito en el béisbol. No tanto eso, sino que Vladimir Guerrero es una persona tanto luchador y como la familia. Porque él podía llegar a la hora del Estados Unidos y al otro día, usted lo veía en el play, compartiendo con todo el mundo. Nunca tuvo, nunca ha tenido esa, esa, como te explico, esa gente que a lo que tiene, sea una persona que está aislado. No, no, no. Él todo el tiempo sigue, todo el tiempo ha sido su misma humildad. Porque ahora mismo, ejemplo, usted va ahora mismo a él ahora mismo. Y él, si te tiene que recibir, te recibe como quieras que sea, una persona que por qué menos tiene, si tiene al menos, habla con usted, no, no. Y eso, porque no he podido subir a Insa de Baní, sino que todo el tiempo, todo el tiempo, Vladimir es una persona luchador, siempre ayuda, ayuda a la persona. Bueno, el hijo mío, el hijo mío, tú practicando ya en la Academia de él. Qué bien. Bueno, Vladimir Guerrero es, para mí, lo considero marcapais. Ha sido una persona que ha aportado mucho al deporte. Eugenio, volvamos a ti ahora. Tú, por favor, tú tienes un programa aquí, improvisarte, un play. Y luego tú estás tratando de sacarle provecho a este proyecto. ¿Cómo va eso? Cuéntame. Mira, este proyecto que yo estoy trabajando con los jóvenes, es un proyecto que está muy bien. ¿Te digo por qué está muy bien? Yo, los jóvenes, ahora mismo, la pelota cada día más está complicada. Como cual, ya el muchacho de 15 años, no nos lo están viendo como pateador. Sí. Ya el muchacho de 15 años, no nos lo están viendo como piche. Ahora, no sigan muchos muchachos, por unos de 12 años, 13 años. Eso no lo ven. Mira, yo tengo un 2025 ahí. Sí. Y un 2024, que hay muchas academias interesadas en ellos. Pero, de cual, yo estoy luchando. Que yo se lo paso a una academia, y quizá la academia, por yo presentárselo, todo el dinero se lo van, se lo ganan ellos. Pero yo quiero ser, por lo menos yo, en nombre mío, yo quiero que siga, que crezca, con uno de esos propuestos. Qué bien. Sí, tú lo vas a lograr, porque eres un fajador. Eugenio, entonces, tú tienes un play aquí, improvisado, ¿verdad? Te ha costado trabajo tener que ir levantando poquito a poquito. ¿Con cuántos peloteros tú empezaste? No, no, yo empecé, la liga mía, la liga mía, yo empecé, yo empecé con 50 y pico de muchachos. Eso fue fundado en la Junta de Vecinos de aquí, en el 2014. Sí. Tenía 50 y pico de muchachos. Pero yo, la liga, me recogí, porque, sabe que usted sin tener recursos, mantiene un recurso con una liga, es muy costoso. Yo tenía un fondo, un fondo de 80 mil pesos, y tuve que cogerlo para hacer un informe. Y yo, de cual, se lo puse ahí como una cubosta. Y los padres y las madres nunca me dieron nada. Y yo lo que hice fue que lo doné, se lo di, me retiré, me retiré. Wow. Pero ahora, ahora, yo tener el hijo mío con Franklin Ferreira, me he dicho, me ha luchado más, me temen con más galla al día, a trabajar con niños. De cual, tengo como 6 o 7 muchachos que no son de aquí. Sí. Si no son de Jarabacoa, tengo un zurdo ahí que me llegó de Dajabón. De Puerto Plata, tengo unos cuantos muchachos y me están trayendo. Entonces, yo, el nombre mío, por lo menos, creo que con el poder de Dios, yo voy a seguir creciendo, voy a seguir creciendo y tirando para adelante. Porque se dice que siempre para usted lograr algo, siempre usted empieza a, usted primero empieza a gatear, luego empieza a ser solito. A ese mismo, así mismo es. Después empieza a caminar, para usted lograr un activo. Entonces, sí que la gallina, grano a grano, y se llena el buche. Qué bien, qué bien. Bueno, Documental Playboy, se sienta agradecido por, conceder nuestra entrevista. Y seguiremos indagando más sobre ti, Eugenio, es interesante tu gallardía que mencionas, porque se necesita tiempo. Veo que tu esposa es una fiel colaboradora tuya, te ayuda bastante. ¿Cómo te sientes saber que tu esposa te apoya? No, no, lo que pasa es que nosotros como familia, o que mi academia como familia, estamos trabajando así de mano. Porque, o durante, yo estoy trabajando en el play, ella está en la cocina. ¿De cuál? Porque cuando usted tiene un niño así, recrea, desayuno, comida, cena y merienda. Sí. Entonces, yo en eso con mi esposa y el hijo mío, siempre nos llamó muy bien en ese entonces. Qué bien, qué bien. ¿Cómo te hagas el estudio Payball hoy? ¿Si está agradecido? Conceder a esta entrevista, Eugenio. Hoy te reconocemos por tu aporte y lo que ha sido para ti. Cada entrevista, tu conocimiento, ha puesto al servicio de la agricultura. Hoy te reconocemos. Un buen aplauso. Gracias, Eugenio, por conceder a esta entrevista.